La mesa negociadora no ha avanzado, las ofertas que entrega el empleador no son satisfactorias para el sindicato y frente a eso el empleador lo que ha hecho hoy es adelantar el pago de suelto un par de días y descontar un tercio de la renta mensual de todos los trabajadores que estamos en huelga a nivel local, que somos 18, a nivel nacional que somos 1.200. Paralelamente a eso los contratos de quienes nos reemplazan han sido renovados por un mes más, por consecuencia el empleador hoy día tiene toda la herramienta para quebrar el movimiento sindical. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales y sociales a apoyar este movimiento. Lo que ven aquí en la esquina de Aracu con Independencia de Valdivia son trabajadores que luchan por la mejoría laboral, por el bien de ellos y de sus familias. Trabajadores como cualquier otro y necesitamos respaldo porque los movimientos sindicales hoy día están muy débiles, la legislación no los favorece y apelamos al apoyo de las autoridades políticas y de las organizaciones sociales y sindicales.